lo que quieras hay paquete esto lo que quieras lo que quieras lo que quieras mi hermano es que hayan de gustarte la música si? a ver no lo quiero hacer no lo puedo hacer no lo puedo hacer es un guante grande si? yo lo voy a tomar esa mano miro lo voy a tomar si te mas si? 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 si pueden ponerse lo que quiera voy a traer más disfraces para que los miren voy a traer más disfraces para ver si les sirven unos más pequeños